bienvenidos amigos de clubes del mundo a un nuevo vídeo hoy volveremos de nuevo al continente sudamericano en santiago la capital de chile encontramos al club deportivo palestino el palestino fue fundado el 20 de agosto de 1920 por miembros de la colonia palestina residente en chile el club ejerce su localía en el estadio municipal de la cisterna recinto ubicado en la comuna de la cisterna cuenta con una capacidad para 10.000 espectadores este recinto deportivo fue construido a comienzos de la década de 1980 durante la dictadura militar de augusto pinoche fue inaugurada en septiembre de 1988 en un partido entre palestino y puebla de méxico los rivales tradicionales del palestino son unión española y audax italiano con quienes disputa el llamado clásico de colombias palestino ha ganado dos títulos nacionales de primera división en 1955 y 1978 además se ha llevado en tres ocasiones la copa de chile en 1975 1977 y recientemente en 2018 nos remontamos a los inicios de la historia del club el club deportivo palestino nace en la ciudad de osorno situado al sur de chile capital de la provincia que lleva su nombre en las olimpiadas de colonias disputadas en dicha ciudad fue fundado por inmigrantes palestinos de la zona central el 20 de agosto de 1920 después de pasar 32 años en el amateurismo empieza su andadura en el fútbol profesional en 1952 en segunda división participando así en el primer campeonato profesional de la categoría ese mismo año se corona campeón de segunda y accede por primera vez a la primera división chilena el club en un principio sólo permitía jugadores de origen árabe pero al acceder al profesionalismo se abrió a todo tipo de personas contratando a importantes jugadores como francisco mazabal los esfuerzos del club rindieron frutos en 1955 año donde logró su primer campeonato nacional de primera división con figuras como rodolfo almeida osvaldo pérez o el argentino roberto con el club continúa en primera división sin mayores hechos que resaltar hasta 1970 año en que desciende a la segunda división después de perder una definición con unión la que él era después de dos años en segunda división en 1972 el club lograr el campeonato y el esperado ascenso una vez en primera el club empieza a desarrollar la que iba a ser la mejor década de su existencia en 1975 gana su primera copa chilena al derrotar por 4 a 0 a lotas chuaher también ganan la alegría pre libertadores de 1975 clasificándose a la copa libertadores de 1976 de la mano de elías figueroa gana en 1977 su segunda copa de chile y la alegría pre libertadores en julio de 1977 palestino comenzó un periodo de invicto que duró durante 44 partidos y que culminó el 12 de septiembre de 1978 es hasta ahora la racha de invicto más prolongado en la historia del fútbol chileno esa impresionante racha determina la conquista de su segundo título de campeón de liga chilena en 1978 la mayoría de los jugadores del palestino eran seleccionados nacionales y fueron la base del equipo chileno que consiguió el subcampeonato en la copa américa de 1979 en la copa libertadores de 1979 pudo llegar hasta las semifinales siendo esa su mejor actuación hasta la fecha en competiciones internacionales en la década de los 80 consigue un subcampeonato de copa en 1985 y otro de liga en 1986 durante 1990 y 1991 palestino lo entrenaba el conocido manuel pellegrini que años más tarde llegó a entrenar al real madrid con el nuevo milenio ya avanzado en 2008 consigue ser subcampeón de la liga chilena perdiendo la final del clausura ante colo colo el 2014 palestino ganó la liguía pre libertadores en calidad de invicto y así vuelve después de 36 años de ausencia a la copa libertadores en 2015 pierde la final de la copa de chile ante la universidad de concepción por 2 a 3 el paletino realiza una muy buena copa sudamerican de 2016 llegando hasta los cuartos de final donde el san lorenzo argentino lo apeo del torneo por uno gol de diferencia el gran broche final hasta la fecha en la historia del palestino fue la conquista de su tercera copa chilena en 2018 en la final contra su rival clásico el audax italiano el palestino registró una doble victoria que le hizo alzarse con el apreciado trofeo durante la década de 1980 el equipo utilizó una insignia que contenía la bandera de palestina y el nombre del club el club deportivo palestino es reconocido internacionalmente por su apoyo a la causa reivindicatoria palestina materializado mediante diversas acciones del club y deshinchada pese al paso del tiempo y a la considerable distancia geográfica que separa palestino de la tierra que representa la institución ha sabido mantener vigente tal vínculo por este motivo los partidos de palestinos son seguidos no solo en chile sino también en tierra palestina retransmitidos por la cadena televisiva qatar y al jacera el día 10 de mayo de 2018 el club recibiría la histórica visita en estadio municipal de la fisterta del presidente palestino mamá hudabas en el marco de su visita al país en una gira por latinoamérica te ha gustado el vídeo si es así puedes suscribirte a clubes del mundo para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal también puedes apoyar con una donación para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en clubes de mundo el botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal en la parte superior derecha o en el texto de descripción del vídeo cada club tiene una interesante historia que contar y en clubes del mundo os la contamos